Lomas de Zamora, esta tarde. Resulta que los masistas o los militantes de Sergio Massa se llaman a sí mismos o se auto perciben como los demócratas, ¿no? Y que vienen los fachos, y vienen los fachos a golpear a los demócratas. En Lomas de Zamora, hoy, había un pequeño stand de Miley repartiendo boletas y volantes, y una joven militante, se llama Maribel, tiene 20 años, estudiante de economía, estudiante de economía, fue agredida a trompadas. Mire cómo la dejaron, mire el video, por favor. Siempre es lo mismo en este país, lo malo te juegan a lo bueno, es así. Una chica del otro, de los del lado de aquí. Maribel tiene 20 años, agredida a trompadas, hasta quedar desmayada allí en Lomas de Zamora por militantes kirchneristas. Ya se hizo la denuncia, ahora se encuentra internada, está en línea María, la mamá de Maribel. María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por... No, por favor, no, por favor. Cuéntenos, ¿cómo está Maribel ahora? Maribel ahora se está haciendo estudios, le están haciendo tomografía, le están haciendo resonancia, le están haciendo análisis, le están haciendo placas, porque cuando llegó al sanatorio empezó con vómitos, empezó con muchos mareos, muchos dolores en todo el cuerpo. Bueno, la nariz no sé si la tiene fracturada, ellos verán. Y lamentablemente yo no la pude acompañar, porque yo soy discapacitada. Uy, Dios mío. Así que fue mi esposo. Me llamó ella por teléfono cuando estaba en la comisaría recién, para no hacerme, para no preocuparme, pero la verdad, eso es un desastre lo que pasó. La amiga me contó todo, que era la que estaba con ella. Dice que estaban entregando boletas a los más bien, enfrente tenían a los de masa, y bueno, y se enfurecieron porque las boletas que ellas entregaban, todos las agarraban y le pedían más. Y a los de masa le rompían las boletas cuando se las daban. Y de golpe vino una chica y le pegó una trompada en la nariz, que ni la vio ella venir, y bueno, y la siguió golpeando hasta tirarla al piso. Hasta que vino una policía e intervino. Pero mi hija ya estaba sangrando, estaba, como ven en el video, estaba con él escupiendo toda sangre. Así que, bueno, espero que no pase a mayores esto, porque es una vergüenza. Es una vergüenza lo que pasó. Una vergüenza. Una chica resana, una chica estudiante de economía, es una de las mejores alumnas en la Facultad de Loma de Zamora. Y viene una, y me la destruye, como me la destruyo. Esto no puede ser, yo quiero que sea justicia. Tremendo, señora. Esto se llama violencia política, ¿no? Y pensar que los masistas se auto perciben demócratas, ¿no? Pero, ¿cómo la van a desfigurar a una chica por repartir boletas? ¿En qué país estamos viviendo? Esto es una anarquía total, no es la democracia. ¿Dónde está la democracia? Bueno, tranquilícese. Le mando un beso muy, muy grande. Ojalá Maribel se recupere pronto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Un beso muy grande.